El tema del muro, ¿es un asunto que se dejó a un lado para no empañar justamente la entrada en vigor del T-MEC o de ahora en adelante, tras su amistad con el presidente Donald Trump, es un asunto que no avanzará más, toda vez que él ha insistido que México debe pagar por ese muro? Esa es la primera pregunta, presidente. Es un tema que no se trató, porque procuramos que el encuentro se diera a partir de las coincidencias, que hiciéramos a un lado las diferencias y que se buscara resolver esas diferencias que son propias de vecinos y de países independientes y democráticos mediante el diálogo, pero que no era un tema que nosotros quisiéramos tratar, que no queremos tratar. Agradecemos que no se haya abordado el tema en lo público. En la cena sí hubo una expresión, pero no con propósitos de imponer nada, de otro tipo. O sea, en lo público se abordó básicamente lo del tratado, se trató, se habló también sobre la cooperación en enfrentar la pandemia, de cómo nos ayudaron con ventiladores cuando los necesitábamos. Yo le hablé al presidente Trump sobre esto, incluso ni siquiera yo me comuniqué con él, sino fue porque él me buscó cuando lo de la disminución en la producción de petróleo para llegar a un acuerdo, porque estaba difícil la situación en el mundo, de países productores y no productores, y ellos se ayudaron, porque pedían que se redujera nuestra producción petrolera en 350 mil barriles. Entonces, no podíamos ofrecimos 100 mil, ya cumplimos por cierto, ya se terminó esa etapa y ya vamos a aumentar nuestra producción, pero Estados Unidos se comprometió a disminuir por nosotros 250 mil barriles en el acuerdo y en esa ocasión teníamos la preocupación de que nos faltaban ventiladores y le pedí que nos ayudara a conseguir estos equipos y él nos ayudó. Mencionó en la plática que él pensaba que le iba yo a solicitar 25 y le pedimos creo que 600. ¿Cuántos nos han? Mil. Le pedimos mil. Le pedimos mil. Y han llegado 400. Y han llegado 400. O sea, sobre eso tratamos básicamente y este acuerdo que era muy importante. Y algo que también quiero destacar de la visita. Fuimos a expresar nuestro reconocimiento a nuestros paisanos mexicanos que por necesidad y por buscarse la vida, tener mejores oportunidades de trabajo, salir adelante. Han formado una comunidad en Estados Unidos, gente buena, gente honrada, una comunidad que nosotros estimamos en 38 millones de habitantes. Y nos dio mucho gusto, sobre todo en la segunda intervención, desde la primera, pero también en la segunda intervención del presidente Trump, donde ya hay un reconocimiento a lo que aportan al desarrollo de esta gran nación nuestros compatriotas, nuestros paisanos. Eso fue de verdad muy satisfactorio, porque se reconoce la importancia de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Habló el presidente Trump de lo que invierten, de cómo nuestros paisanos se han convertido en pequeños, medianos empresarios, un reconocimiento a su vocación productiva, la importancia que tienen los trabajadores mexicanos, su juventud, su creatividad, su responsabilidad como trabajadores. Entonces, eso fue también una nota muy importante. No el tono discriminatorio, el maltrato, sino el reconocimiento. Y eso se lo agradecemos mucho a la comunidad de paisanos, de compatriotas que trabajan honradamente en Estados Unidos y que aportan mucho al desarrollo de ese país y también aportan mucho al desarrollo de México. Baste tener presente lo que significan las remesas, 32, 35 mil millones de dólares al año. Lo hemos dicho aquí, hay países que no tienen de presupuesto 35 mil millones de dólares, que es lo que envían a sus familiares nuestros paisanos, nuestros compatriotas. Entonces, sí, evitamos tratar temas donde no haya acuerdo. Gracias. 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 Gracias.